Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope. Pues nos ha dado por el feminismo y las mujeres, porque les hablábamos de la pasarela Cibeles, de la moda femenina, del nuevo tallaje que se ha establecido en las pautas de moda, y ahora en la sección de historia también vamos a hablar de mujeres, José Javier Esparza. Sí señora, las mujeres de la guerra de la independencia, es que la guerra de la independencia está llena de episodios protagonizados por mujeres, aquí hemos hablado de la más conocida, que es Agustina de Aragón, también de María Bellido, que fue la cantarera de la batalla de Bailén, de las madrileñas Manuela Malasaña o Clara del Rey en el 2 de mayo, hay muchísimas otras, Catalina Martínez López en Leganés, Magdalena Bofill y Margarita Tona en Vic, Manuela Vicente en Caspe, en fin, muchísimas. Si las citara todas, seguro que me dejaba todavía alguna más. Todas y cada una de ellas merecerían un estudio detallado, porque fueron auténticas heroínas. Y valga por todas ellas la heroína de la que hoy nos vamos a ocupar, que es la vizcaína María Martínez Ibai Barriaga Elorriaga. Virgen del amor a meso, María Martínez Ibai Barriaga Elorriaga. Exactamente, que pasó a la historia militar española, ya verás por qué, como el teniente coronel de infantería Manuel Martínez. Es una historia que te deja con la boca abierta. Vamos a empezar nuestra historia con un cuadro dramático. Estamos en plena guerra, en 1810. Las guerrillas españolas acosan a las tropas napoleónicas en el área del somontano aragonés. Y en esa situación, la fuerza de un teniente coronel, que se llama Manuel Martínez, se ha batido con fiereza, pero luego el francés ha empezado a hacer estragos a base de fuego. El propio Martínez resulta gravemente herido. Sus hombres lo llevan corriendo en presencia del boticario de Barbastro, porque Barbastro era la base de operaciones de los españoles. El boticario estaría haciendo lo que puede, vendabrechas, sacabalas, frenemborragias. Un grupo de patriotas transporta al teniente coronel hasta la misma mesa del boticario, y más o menos pudo ser así, mira. ¡Pacho! ¡Traemos al coronel! ¡Rápido, boticario! ¿Qué pasa? El coronel viene malherido. Una bala del francés. A ver, ¡tumbadlo en la mesa! ¡Vosotros! ¡Ocupaos de los otros heridos! ¡Dejadme solo con este hombre! A ver, esta bala... De abrir la camisa. Pero, 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 válgame la virgen. Es, es una mujer. ¡Ah, ya, boticario! Y una sola palabra sobre lo que has visto y te cortaré el cuello. Ahora, ¡saca esa bala! Sí, sí, señora. ¡A sus órdenes, mi teniente coronel! ¡Qué gracioso el episodio! El teniente coronel era una mujer. Bueno, ¿y de dónde había salido el prestigioso personaje? Hemos de viajar en el tiempo y situarnos en 1808. Recuerda, los franceses han entrado en España. Nuestro pie está sin rey y sin gobierno. El pueblo se ha alzado en armas contra el invasor. Y las juntas han recogido la soberanía nacional. Recordemos que contra todo pronóstico, los españoles han empezado a derrotar a los franceses. En el Bruc, en los sitios de Zaragoza y Valencia, en Bailén, Napoleón tiene que enviar nuevas tropas para sojuzgar a una nación a la que consideraba ya vencida. Y ahora vamos a ponernos en el mapa. Estamos en Bilbao, en el barrio de las siete calles de Bilbao. Allí es donde la familia Ibai Barriaga tiene una farmáfera. El boticario se llama José, su esposa es Magdalena, tienen tres hijos, José, Ramona y María Martina, la pequeña. Bueno, en ese momento Martina tiene 20 años. La familia vive, como todos los españoles del momento, pues al margen de los sucesos políticos, pero esta guerra no va a dejar a nadie al margen. El 16 de agosto de 1808, los franceses entran en Bilbao a sangre y fuego. Bilbao, como casi todas las ciudades españolas, se había levantado contra Napoleón. El 6 de agosto fue. Al tener conocimiento de la victoria de Bailén, la Junta Bilbaína se declara en guerra contra el francés. Pero el enemigo está demasiado cerca. José Bonaparte, que huye de Madrid, se ha instalado en Burgos el 9 de agosto. Allí le cuentan la rebeldía de Bilbao y el hermano de Napoleón decide enviar contra la ciudad a un grueso contingente al mando del general Merlín. Los bilbaínos están dispuestos a hacer frente a los franceses. Así sale de Bilbao un ejército improvisado, compuesto por paisanos y militares. Salen media legua de la ciudad, toman posiciones, están dispuestos a defender la ciudad, pero la descompensación de fuerzas es demasiado grande. Al poco rato los cañones franceses empiezan a hacer migas a los bilbaínos. Hay un oficial español de artillería, Luis de Power, que se encarga de organizar la retirada. Él se queda al pie de su cañón disparando a los franceses y a base de bombazos retiene a los de Napoleón mientras los paisanos supervivientes regresan a Bilbao. Cuando se completa la retirada, fíjate lo que ocurre aquí. Según los urnos tradicionales de la guerra, Luis de Power pide cuartel a los vencedores. Es decir, se rinde, pues digamos, como se había hecho siempre, pero los tiempos de la guerra caballeresca ya se han terminado. A Luis de Power le aceptan el cuartel, le aceptan la rendición, pero en cuanto le cogen, los soldados a los que se entrega le asesinan a sangre fría. ¡Qué horror! Sí, hay una calle en Bilbao hoy que recuerda a este Luis de Power. Mírate por dónde. La verdad es que ya hemos hablado aquí de cómo era el ejército francés. Militarmente muy eficaz, pero imbuido de doctrina revolucionada. Formado no por profesionales, sino por ciudadanos comunes para los que la población civil también es enemiga. Y hay que recordar que Napoleón, para solucionar los problemas de abastecimiento de las tropas, había delegado el aprovisionamiento en los oficiales de cada unidad. Y estos, a su vez, habían dado permiso de saqueo y pillaje a sus soldados. Así que los franceses, allá por donde pasaban, aquello era tremendo. Es decir, se llevaban todo. En Bilbao también entran a saco, roban y matan a mansalva. Fíjate que el propio Bebé Botella, José Bonaparte, se va a jactar después, en una carta, de haber apagado la insurrección de Bilbao con la sangre de 1.200 hombres. Los franceses someten Bilbao a un severo pillaje. Uno de sus objetivos fundamentales son los comercios, las tiendas, donde esperan proveerse de víveres y de dinero. Así entran fusil en mano y bayoneta calada. Y también en la botica Ibai Barriaga, de la farmacia familiar de nuestra protagonista, se experimenta esta entrada de un destacamento francés. Tras el mostrador están el padre, José, y su hijo, también José. Padre e hijo oponen resistencia. La madre, Madalena, oye el tumulto y baja a auxiliarles. Los franceses matan a los tres, saquean la farmacia y huyen con el botín. Y entonces María Martina y su hermana Elena llegan a la botica, encuentran los cadáveres y allí Martina jura venganza. Y así es como esta chica de 20 años, Martina Ibai Barriaga, toma las ropas de su hermano, se viste con ellas y abandona a Bilbao en busca de algún destacamento español donde pueda adistarse. Entra en filas con el nombre de Manuel Martínez, haciéndose pasar por un hombre, y desde entonces no para de guerrear. Primero combate en las propias tierras vascas. En la batalla de Gamarra destaca hasta el punto de que sus superiores le conceden el empleo de capitán efectivo, y es el capitán Manuel Martínez. Luego se integra en la partida guerrillera del cura Merino. Recordemos que es aquel al que los franceses habían humillado obligándole a cargar con un tambor y que entonces se hizo guerrillero. Bueno, pues con el cura Merino en Burgos, combate Martina Ibai Barriaga, y luego la encontraremos en el sitio de Zaragoza, junto a las tropas que mandaba Renovales. No para de combatir. Pocos meses después la tendremos en Barbastro, en el Llano de Huesca. Allí es donde ocurre el episodio que hemos relatado antes y que a punto está de truncar su carrera militar. María Martina es gravemente herida, los hombres la retiran del campo y la llevan al boticario del pueblo para prestarle los primeros auxilios. El boticario abre sus ropas y no puede creer lo que ve. El coronel Martínez es una mujer. La cuestión es que María Martina, se le pueden imaginar, era una mujer de armas tomar. Cuando recobró el conocimiento, llamó al boticario y le hizo saber que le cortaría el cuello si se le ocurría revelar su verdadera condición. No sabemos exactamente cuándo se enteró la gente de que en realidad estaban siendo mandados por una mujer, de que el coronel Manuel Martínez era una señora. Martínez de Barriaga. Lo más probable es que se fueran enterando poco a poco porque estas cosas, hombre, pues no se pueden mantener en secreto. Pero sí que sabemos que sus superiores tardaron bastante en enterarse. Por ejemplo, el 21 de junio de 1813, ya es la batalla de Vitoria que fue fundamental porque fue la derrota definitiva de Napoleón en España. Ese día el teniente coronel Martínez, o sea Martina, a la cabeza de su regimiento ejecuta una carga letal sobre las tropas francesas y el general Wellington, que era el jefe de las tropas aliadas en España, pues Wellington en persona le pregunta al general Longa que quién era este oficial que había protagonizado semejante proeza, ordena que le traigan en su presencia y que Wellington se queda de piedra al descubrir que era una señora. Era una señora. Cuando terminó la guerra en 1814, el teniente coronel Manuel Martínez volvió a ser María Martina Ibai Barriaga. Durante la guerra se había enamorado de uno de sus oficiales, el teniente Félix Asenjo, natural de Oña, en Burgos. La pareja se casó cuando se proclamó la paz y marcharon a vivir a Oña. Y a partir de ese momento la biografía del héroe concluye. Sí, solo queda la mujer. Mujer que sin embargo mantuvo el empleo de teniente coronel de infantería hasta el final de sus días. Lo sabemos porque así está puesto en la partida de defunción donde el párroco de Oña lo atestigua. Dice así. El 6 de junio de 1849, se enterró a María Martina Ibai Barriaga, viuda, teniente coronel de los ejércitos. Testó el 23 de mayo ante el notario don José Benigno Ruiz Capillas, dejando por cumplidores de sus mandas y sufragios a dos testigos y a su hijo, Francisco Asenjo Ibai Barriaga. Fue sepultada ese mismo día en el cementerio de la nueva parroquia de esta villa. Fíjense, teniente coronel de los ejércitos hasta la muerte, esta señora. La guerra de la independencia parece que fue un escenario propicio para este tipo de situaciones. Y también entre los franceses. Hay un curioso específico de mujer guerrera, muy común entonces. En Bailén, por ejemplo, se cogió prisionera una polaca cuando cargaba a caballo contra un escuadrón español. El caballo cayó y la mujer fue obligada a rendirse. Y un testigo contaba, tenía la cabeza y el pecho cubiertos de cicatrices más honorables que hermosas. E incluso se dice que su regimiento la había designado para obtener la condecoración de la legión de honor. Está por escribir esta historia de las numerosísimas mujeres que en los dos bandos recorrieron los campos de batalla durante nuestra guerra de la independencia. Porque es que además, en las tropas de Napoleón, sobre todo en las unidades polacas e italianas, todavía funcionaba el sistema tradicional del ejército del XVIII donde había muchísimas mujeres. Cantineras, enfermeras, mensajeras o mujeres de los propios soldados, no las esposas, en fin, muchísimas. Además, en el lado español, la guerra había lanzado al pueblo al combate. Hay un testigo de la época que lo cuenta así. Los españoles identificaron su guerra con una cruzada de liberación de todo un pueblo contra el enemigo francés, ateo y revolucionario que representaba el mal absoluto. Las mujeres fueron invitadas a participar en esta lucha sin piedad no sólo defendiendo los valores tradicionales de la familia, la religión y la nación, sino también, cuando pudieron, participando directamente en los combates, bajo el lema religión, rey y patria. Martina, cuyo aspecto físico le había permitido hacerse pasar por un varón barbilampiño, demostró valor y le resultó posible mantenerse al mando aun cuando sus hombres ya sabían que era una mujer. Así fue. Y lo que debe quedarnos hoy, doscientos años después, es el ejemplo extraordinario de una patriota vasca y española que asombró a todos por su valentía. Mujeres de España. En fin, recuerden el nombre, María Martina Ibai Barriaga. En la cadena COPE, la tarde con Cristina. En la cadena Cbirno Brab... ¡No! Y también lo hace como a las en�adas materiales del cuerpo la caráctera y la joining y la una la TL,